Hoy se tenía que llevar adelante un ampliado, pero el mismo quedó suspendido porque hubo problemas internos. Hubo la presencia de algunos miembros de los afiliados de la COP que querían cambiar al secretario general. Pero bueno, tenemos más sobre este tema Rubén Quispe con nosotros rápidamente en nuestra Unía Móvil. Rubén, cuéntanos por favor con quién te encuentras. Buenas noches, adelante, te escuchamos. Es así Priscila, precisamente me encuentro con Adrián Quelca, dirigente también de la Central Obrera Boliviana. Don Adrián, buenas noches, ha habido incidentes en la tarde de este miembros. Buenas noches, efectivamente el Comité Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana convocó a Ampliado Nacional para realizar un análisis de coyuntura, analizar la posición sobre el código del sistema penal. Se instaló el ampliado a eso de las tres y un poco más. Sin embargo, fuimos frustrados porque el Ejecutivo, compañero Guido Midma, decidió abrir las puertas para que ingresen personas que no corresponden a una organización sindical afiliada a la Central Obrera Boliviana. Bueno, son compañeros de plataformas, de CODELPA, de CONADE, que nada tienen que ver con la estructura sindical de la Central Obrera Boliviana. Vinieron con una consigna, incluso de agresión. En ese sentido, pues invadieron la sala de reuniones donde ya se encontraban los compañeros de las diferentes organizaciones sindicales afiliadas a la Central Obrera Boliviana, predispuestos para debatir, analizar y emitir resoluciones que sean favorables para los trabajadores del país en particular, pero también para la población en general. ¿Es este incidente ampliado a continuo? Sí, lamentamos mucho que el compañero Guido haya decidido esa medida. Se retiró, abandonó el ampliado, la sala, pero los compañeros exigieron que quienes todavía somos parte del Comité Ejecutivo, prosigamos con el ampliado. Y se ha desarrollado el ampliado con la participación del 95% del sector proletario. También estuvieron compañeros del sector del campesinado, clases medias, y bueno, hicieron conocer su criterio sobre la coyuntura. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este ampliado? Bueno, las principales conclusiones son, primero, desconocimiento al compañero Guido Mitma como secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana. Exigen a los compañeros que quedamos asumir la tarea de realizar un otro ampliado para aprobar en detalle la convocatoria al Congreso Nacional Ordinario, que debe realizarse a partir del 19 de febrero en Santa Cruz de la Sierra. También se determinó esa suspensión del compañero Mitma porque él, sin consultar a las bases, subordinó la organización sindical principal de los trabajadores a esa Coordinadora Nacional por la Defensa de la Democracia, donde se encuentran entidades cívicas muy ligadas a la derecha que en el pasado estuvieron vinculadas con el separatismo en el país. Eso molestó mucho a los trabajadores. Pero también eso significa el desconocimiento total a CONADE y las medidas que desde ahí emergieron, como los paros, las movilizaciones, etcétera. Los trabajadores van por otra línea. Muchas gracias. Bueno, habrá que esperar, Priscila, al mes de febrero, donde se va a desarrollar este Congreso y por ende la elección del nuevo Comité Ejecutivo. Muy bien, muchísimas gracias Rubén por este contacto y escuchamos la posición también de este sector de la Central Obrera Boliviana.